Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a otro gameplay sueldo de Worms WMD. Simplemente os doy la bienvenida ya desde el interior de una partida multijugador que he creado yo mismo. Me he bajado un mapa del workshop de Steam, del Sonic 2, o un poco remixeado, como lo llaman, y con ello he estado esperando hasta que se unirá gente. En este caso se han unido dos jugadores, así que creo que es suficiente por ahora. Y con ello iremos al tema, no el juego de antemano el mapa, así que no sé qué tal estará, pero tiene pinta curiosa cuanto menos. Por lo demás, las reglas son las de una partida de modelo intermedio, pero con algunos cambios pequeños, y con ello a ver qué tal está. De momento tiene buena pinta, sí. Lo único, estoy aquí en un lugar demasiado peligroso, así que voy a intentar acercarme un poquito más. Mientras tanto echamos un vistacito. Vale, tenemos por ahí por ejemplo un objetivo. Otra opción sería subirme ahí arriba, donde está esa mina para tanque. Pero creo que voy a comenzar por... sí, venir por aquí. Así de primeras. Y con ello, algo que puede confundir un poco en estos diseños es que tú puedes decir que puedes atravesar los elementos, pensando en el mapa original o lo que sea, la apariencia de ese elemento original, y luego no es así para nada. Y conlleva un riesgo importante a veces. Vale, bien. Ahora supongo que se intentará vengar él, pero por demás, bien. Bien, correcto. Pues sí, tenemos el conjunto de las diferentes zonas de ese juego, todas conectadas entre sí, y pinta bien. Entonces los cambios que he hecho han sido básicamente atrasar mucho la llegada de Armageddon. A cambio he puesto bastantes materiales en orden inverso. Es decir, el más común menos, luego el siguiente un poquito más, y así hasta el menos común más. De esta forma te ves un poco obligado a hacer tareas como desmontar algo que de otro modo quizá ibas a emplear, ¿no? Y con ello ganar un objeto poderoso en ocasiones, pero a cambio quedarte sin objetos básicos, que a veces son más importantes. Puede ser interesante por ese motivo la configuración. Vale, este va a hacer lo mismo que yo le he hecho al otro, solo que en este caso espero ir más a la izquierda, por el viento y demás. Y por el punto de la explosión, así que, correcto, me ha hecho bastante daño, pero... Sí, pero por lo demás él también, correcto. Yo me he hecho mucho menos. Y me envío de vehículo. He puesto también que caigan vehículos con un 10%, la probabilidad, que es bastante, pero también le da un poquito más de emoción a veces. Y he puesto que tengamos algún soplete menos, porque si no la gente... Realmente he quitado creo que uno de los tres básicos, porque si no la gente entra en un mapa, se empieza a ocultar por ahí, y te pasas toda la partida esperando. Y agarrándola sin ningún sentido. Entonces, con dos, más los que puedan fabricarse ellos, creo que será más que suficiente. Con ello voy a fabricar en este caso... El jarrón puede molar. No lo he fabricado nunca en esta partida, así que venga, ¿por qué no? Lo veremos. La cuestión es que me gustaría pillar a varios para sacarle más partido, pero... Ya veremos. ¿Por ahora vas a tomar tu helicóptero o vas a intentar lanzar con el bate? Supongo que el bate, ¿no? No tiene mucho tiempo, así que date prisa, si no nos vas a matar, ¿eh? Cae, 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 eso es, eso es, ahí estamos, perfecto. Vale, pues me toca a mí. Estoy por gastar un cambio de gusano, para hacer una tarea que me dé un poquito de seguridad. Veamos con quién me toca a todas formas, con Chiniwini. Vale, pues con Chiniwini básicamente me voy a meter en el tanque, para empezar si es posible. Eso sí, no debería hacer falta, pero por si acaso no me fío ni un pelo a veces de estas situaciones. Así que hacemos así. Me meto aquí. ¿Y ahora puedo hacer el cambio de gusano? Sí, perfectamente. Vale, pues cambiamos a este otro. Y nos metemos en el tanquecito. Y así debería poder pillarte bien a ti. Perfectamente, además. Ya puedo cancelar si quiero, no hace falta seguir disparando. Quería romper el barril, pero con lo demás... Así estamos bien. Vale, pues le estamos dejando al verde en este caso, que vaya un poco por delante. Espero que después no nos pase factura en ese sentido. Estaré preparado para que no sea el caso. Por ahora vamos a desmontar alguna cosa más. Una cuerda no debería desmontar, pero bueno, voy a desmontar igualmente. Porque de esta forma tengo mochilas propulsoras todavía disponibles. Así que una cosa por otra. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, digo, por un momento me has asustado y también por la dirección en la cual ibas. Es raro que no hayas activado esa mina, ¿no? Pero bueno, te encargarás de mí, ¿eh? No sé si han llegado juntos, no quiero malpensar por ahora. Sí que a veces ocurre que la gente se agrupa, digamos, ¿no? Y por lo tanto se meten a la misma partida. Y luego cooperan entre sí. En este caso, la verdad es que de momento sí que están centrándose en mí. A pesar de que la amenaza principal es el verde. Ahora mismo. Pero bueno, también me lo he buscado en parte porque he llamado la atención del azul. Quitándole uno directamente a él. Así que tiene cierto sentido. Vale, pues... De momento, muy bien no lo has hecho, ¿no? Poder vengar seguramente. Pero a ver a quién le toca ahora controlar al azul. Pues este puede ser problemático, sí. De mismo modo, le pilla mejor el verde. Así que esto es una buena prueba, ¿no? De si efectivamente podrían estar con pinchados o no. También estar con el componente un poco del pique que tenga cada uno y cuánto sepa separar sus sentimientos de la parte racional. Y en este caso atacar al que lógicamente te puede vencer o atacar al que te ha fastidiado antes. Y si quieres ganar, lo más lógico es eso. Seguir un poco la estrategia y no tu corazón, entre comillas, como se suele decir. Este si le das, le matas. Esa es la cuestión. Si me lanzas a mí la granada, puedes matarme. Es probable, pero quizá no. No sé por qué hayas hecho eso. Teniendo otras opciones. De esta forma no le matas. Ok, pues yo por mí peleados entre vosotros, no tengo ningún problema. ¿Con quién me toca? Esa es la cuestión. Vamos a ver. Con choricillo. Ok, pues choricillo la verdad es que no sé qué utilizar contigo. Tenemos opciones, pero también tenemos peligros. Entonces, si tengo que elegir así de primeras, creo que voy a optar por probar en este caso... Voy a probar lo que hemos fabricado. Con el riesgo que eso conlleva también. No sé si me voy a pillar yo mismo, pero bueno, lo intentaremos. De momento me pongo por aquí, más o menos. Y vamos a pillar principalmente más. A este otro si puede ser. Entonces tal que así. Y ahora me alejo yo de la zona. Todo lo posible. Y si puedo recoger esto, mejor. Vale, pues ahí tenemos los fragmentos. Y en este caso, como me suponía, no ha sido tan efectivo. Pensaba que iban a saltar más hacia los lados. Más estilo plátano. Porque en entregas anteriores sí que igual ha explotado un poco más. Pero bueno, no ha estado mal igualmente. Eso sí, mejorable. Bastante mejorable. Pero prefiero centrarme en el verde, al azul. Como no, yo te he pillado sin querer. No quería pegarte a ti realmente. Para que pasemos a un plano más secundario. Y se ataquen entre sí. Pero sí, no están compinchados. Como digo, no lo pensaba de primeras, ¿eh? Pero no sería la primera vez que lo hace alguien. De momento no te pongas tan cerca. ¿Qué puede pasar que te dispares tú solo? Que lo sé por experiencia. Que te puedes disparar tú solito. Exactamente así. Correcto. Y por cierto, voy a estar fabricando cosas. Que me despisto con los otros. Esto cuánto me da... Sí, un cascabún que eres, por ejemplo. Podemos poner. Ah, desmantelar. Y debería intentar hacer o unas alfombritas después o bien un burro. El burro puede salvarte a veces. Si pillas a varios en vertical, puede salvarte la partida. Las alfombras molan mucho. Son muy destructivas. Pero a cambio también tienen mucho descontrol. Rebotan demasiado. Y por ese motivo te puedes pegar tú mismo. Pero ahí arriba justo... Pues están solo ellos. Así que sería un buen lugar para lanzarlas. Veremos de momento. A ver lo que hacen entre ellos. Dinamita, ok. Es una opción totalmente... Válida y razonable. Y por mí yo encantado que os estéis pillando entre vosotros. No tengo absolutamente ningún problema. La única mini pega que tengo es... ¿Con quién me va a tocar a mí? ¿Controlar ahora? Supongo que Chiniwini me tocará. Probablemente. No, croqueta salvaje. Y no me queda cambio de gusano. Cawin. Bueno, de momento... Vamos a acercarnos por aquí. Muy rapidito. Muy rapidito. Y cuando digo muy rapidito... Pues dentro de mis posibilidades... Que tampoco tan tan rápido no podemos ir. Por desgracia. Así que... Hasta aquí. Y con ello a su vez... Estoy pensando... ¿Dónde colocarme? ¿O qué hacer? Porque tantas posibilidades no tengo ahora mismo. No me hago daño, no. Correcto. Entonces supongo que igual voy a hacer algo que es muy básico. Pero que podría ser útil sin duda. Que es poner esto aquí. Y yo ponerme un poquito más por acá. No demasiado cerca de Mickey. Iba a disparar hacia arriba con la bazooka para que caiga. Pero prefiero preparar esto primero. Y luego si eso le disparo. Y así cae. Le haré nada de daño con la bazooka. Igual ni siquiera habrá agujero completo. No estoy seguro del rango de la explosión. En el radio vamos. Pero si cayera pues... La metrera le hará caña. Y de otro modo si el de verde salta para escapar de ahí. Igual le ve la torreta. Y también me resultará útil. Y tengo la posibilidad de sobrevivir con ese otro gusano. Por cierto, fabricación de objetos. Sí, rápido. Entonces esto que me pide. Me pide... Razonable. Hacemos uno rápidamente. No me parece tan tan importante porque quizá después no me haga falta. En el sentido de que me quedaré sin gusanos, ¿no? O simplemente los que tenga pues me servirán. Pero igualmente está bien comenzar a preparar eso. Y por otro lado, sí. Lo siguiente debería ser... Probablemente esto. Voy a desmontar esta ovejita con cuerda. Que nos acaba de llegar creo más o menos. Y no sé si fabricar las alfombras o esperar por si fabrico el burro cuando eso. Veremos. La abuelita está disponible también. Pues venga. A sacarle uso entonces a la abuelita. A ver si te pilla a ti mismo. Te podría pillar un poco, ¿eh? No, en este caso no. Pero al menos sí que habéis pillado pique entre vosotros. Y si se os va un poco la pinza... Yo ahora estoy de líder. Así que no me importaría lo más mínimo, ¿eh? Si queréis pegaros entre vosotros, yo encantado. Creo que hemos hecho justo la vuelta entera. Por lo tanto me va a tocar con el maldito, ¿puede ser? Sí, me va a tocar con el maldito. Vale, pues en ese caso voy a pillar en este caso la cuerda. Vamos a disparar en diagonal. Este lo voy a dejar aquí. La verdad es que me la puede liar, pero... Es típica cosa que tienes que probar suerte, ¿no? En ese sentido. Y con ello, pues... No necesariamente te va a salir bien, pero... Hay que apostar por una posibilidad. Y en este caso, si la vemos en serio, me sale justo gusano favorito. Cago en todo. Cago en todo. Entonces, te voy a lanzar así. Es un poco exagerado, pero te voy a hacer combo. Y si te llevo hacia el otro, pues estaría bien también. Ah, en este caso no te ha visto la torreta, ¿eh? Cago en todo. Cago en todo. Es por el maldito pivote este que está aquí. Y claro, la barandilla también puede pasar un poco desapercibida, porque en el otro juego, pues pasarías a través de ella. Pero en este caso es lo suficiente para tapar la visión de mi amiga. En fin, cosas que pasan. Vamos a fabricar, ¿sí? O por lo menos desmantelar cositas. Oveja de desmantelar. Es una opción bastante válida, sí. Es buena, pero por el terreno tan escarpado que tenemos ahora mismo, no sería lo más válido. Mmm, cascabón, ¿qué te pasa a lanzarme? No sé si llegará hasta ahí, ¿eh? No debería, creo. Sí, sí que ha llegado, sí. Joder. Pues pensaba que iba a explotar antes, ¿eh? De hecho... Mmm, bueno, se ha colado por el hueco, vale. No iba a decir nada entonces. No digo nada. Está bien hecho, muy bien hecho. Sin duda es una buena opción. Veremos qué hace el de azul. Si hace lo obvio y razonable, o a cambio va por mí, que tendría también mucho sentido. Pero viendo lo que acaba de hacer el de verde, tampoco te creas que estoy yo muy por encima. No, es mínimo. Mínimo, mínimo. No te despeñes, ¿eh? Va a por mí, vale. Va a intentar tirarme a mí. Lo cual, como digo, es razonable. Pero tampoco te confíes demasiado. Así de primeras. Tienes ahí dos juntos, de todas formas. Lo cual puede ser para mí muy beneficioso. El burrito que me pide. El burrito ya podría fabricarlo. Os voy a fabricarlo, sí. Porque este tiene a los tres aquí, más o menos, en la zona. El problema del burro es que no sé cuán ancho es. Así a proporción, digamos, lo que estamos viendo. No me mates, por favor. No me mates. Sobrevive, señor maldito. Bien, me parece perfecto. Y por ese motivo, pues, no sé si voy a pillar a los tres. Yo intentaría pillar al que está en el mecha más al otro. Y eso debería ser suficiente. Pero no lo sé con certeza. Sea como sea, vamos a hacer un cambio por aquí. Básicamente, a este señor por ahora. Y con ello, a su vez, ¿qué puedo utilizar? Pues, a ver si es que no mucho para moverme. No mucho. Tendría que optar por hacer uso de esto, probablemente. Vamos a activarlo. Y, a su vez, pues, supongo que mina, por ejemplo. Entonces, así lo vamos a hacer. Y ahora me voy a pillar por aquí. La mina está pendiente, pues, si la activaba. Pero, en principio, no debería ser el caso. Y si no te caes al agua, vas a recibir daño. Que es suficiente. Y, aparte, yo ya no voy a estar ahí. Así que, tendréis que pelearos entre vosotros. Pero si tenéis más o menos vida similar, así que sería perfecto para que acabéis el uno con el otro. Abuelita, me podría servir en el futuro. Pero no tendréis que desmontar, yo creo. Desmontar o desmantelar, vamos. Y tú me puedes quitar el tanque, cuento con ello. Pero, en principio, estando donde estamos, tendrías complicado pillarme bien. Entonces, no creo que vayas a hacerme algo que me mate directamente. Hombre, eso está bien. Pero, no sé yo si te va a funcionar muy bien, ¿eh? Teniendo en cuenta que estoy cerca de ti. No sé qué planeas. No sé qué planeas con esa batería. Haberla lanzado, hombre. No te cortes. Haberla lanzado. Pues, no sé lo que planeabas, pero, desde luego, te has quedado corto, fuera lo que fuera. O largo, una de dos, vamos. Una de dos. Vale, ahora hay que ver lo que hace este con esos dos. Porque puede ser muy importante también. De cara al futuro cercano. Voy a hacer una mochila propulsora. Por ahora. Y deberías montar alguna cosa más. Irán llegando otras cosas dentro de poco, creo, ¿no? Más o menos. No, de momento no podemos mirar, pero sí. Por ejemplo, el regalo no deseado. Dar semillas de las amarillas. De plata no vamos. Y con esto vas a intentar fusilarme, ¿eh? Bien pensado. Pero a su vez te vas a quedar en situación de riesgo. Y yo estoy fabricando una mochila propulsora. Así que tú verás. Tú verás lo que haces, amigo. Si te quedas en una zona donde te puedes sacar del tanque y golpearte, te vas a ir a lo yo seguramente. Bueno, seguramente igual no, pero... Pero bastante probable, vamos. ¿Te quedan bate o algo? ¡Oh, amigo! Lo que acabas de hacer. Lo que acabas de hacer. Qué bonito ha sido eso. Qué bonito ha sido eso. Porque aquí me toca mover ahora mismo a Chiniwini. Pues Chiniwini, como digo, me importa un poco menos. Así que... Aquí tenemos al amigo. Lo siento mucho, amigo mío. No te preocupes que tengo ya opciones. Esto no es si te va a tirar, es la cuestión. Quizá no te tire. Entonces voy a optar por una opción bastante más razonable. Que es primero alejarme un poquito por aquí. Y ahora... Optar por algo que te mate o no, te va a debilitar. Entonces nos vamos a acercar así. Dejo caer la mina. Y me meto en el tanque, exactamente por aquí. Sí, ahora pues. Majeto, lo siento mucho, pero... Aquí los errores se pagan caros. Y pasas a estar un poquito peor todavía de vida. Y te estás encargando de mí. Podrías haber encargado... Te puedes haber encargado de matar a uno de los verdes. Y le estamos dejando demasiado poder. A cambio se está confiando, yo creo. Y si no mueve a los que están arriba... Podré liarla bastante. Así que eso lo tengo a mi favor. Vamos a ver si puedo fabricar alguna cosa más. Mientras tanto... Andamos un poco apurados, sinceramente. Supongo que desmantelaré esto. Y después el regalo, probablemente. Que es bueno, pero tampoco sé muy bien cómo funciona. Lo puedes activar tú en algún momento para que explote, creo. Pero no sé si es activación manual o activo un turno o cómo funciona exactamente. Y hace buen daño. Más que una dinamita así de primeras. ¿Qué vas a hacer? Vale, eso me parece bien. Pero... ¡Ostras! Eso es peligroso, sí. Eso es peligrosito. A cambio también es un poco irregular. Y con ello, pues... Espero sobrevivir. No hace tanto daño con cada impacto. Y estando dentro del tanque no debería... A menos que explote el tanque. Ah, sí que va a explotar. Pues igual muero por la explosión. Más que por el efecto inicial. No muerto, no. Bien jugado igualmente. Muy bien jugado. Vale, pues... Me va a tocar a mí enseguida. Y con ello... Vamos a ver qué vamos a hacer. Pero yo creo que sí que va a tirar de... De burrito. Y el problema es eso. Que no sé si voy a pillar a los dos como me gustaría. Yo creo que el centro donde lo colocas... Es el burro que hay, digamos... De forma simétrica hacia ambos lados. Es decir, tiene una forma rectangular. Y el punto central es el que tú colocas. Esto implica que hacia los lados va a ser más ancho. Lógicamente. Pero lo intentaré poner cerca de todas formas de vendro dover. Más que el otro, si es posible. Y tú, pues sí, deberías encargarte de ese. Así de primeras. De hecho, yo te voy a dejar vivir un poco. Si te parece bien. Pero a ver lo que haces. Porque estás poniéndote a tiro de... De la torre en este caso. Y eso lo puedes pagar caro. Sinceramente. Con lo cual usted verá, señor. Usted verá. Uy, la que acabas de liar. Tíralo, tíralo. Bien, bien. Y ahora... No te ha visto, en serio, eh. ¡Ja! Pues eso me ha sorprendido, sinceramente. Me ha sorprendido bastante. Vale, pues ahí está regalito, precisamente. Y choricillo, tú no estás nada mal aquí, eh. Sinceramente estás bastante bien. Lo que pasa es que no voy a llegar hasta ahí, de broma, ¿no? No. Pues nada, quédate aquí escondido, yo creo. Estando donde estás. Y simplemente burrito al canto. Y lo dicho. Voy a intentar que esté más o menos así. Y debería pillar a ambos, quiero pensar. No me jodas, que por qué poco no le he pillado a uno. Y el otro sí que debería morir por daño, pero... Madre mía, madre mía. Es ancho, pero igual tanto no. Ese es el problema. De estas armas, que si no las conoces de antemano, no tienes una señal tan clara. De cuán grande va a ser. A cambio, la explosión no le mataría, yo creo. Pero le debilita bastante. El otro también está debilitado. Está muerto. Con lo cual el regalo queda inutilizado en ese sentido. Y con ello no dicen nada, ¿no? Por ahí cajita. Y mochila propulsora. Mina podría fabricar. Pero no va a ser la panacea. Esto lo puedo tirar y puedo matar a uno que esté en la superficie. Eso sí puede ser clave sin duda. Regalito fuera. Pasa mogollón. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a tirar, en este caso, un teletransporte? Bueno, tirar no, utilizar. No, eso no tiene forma de teletransporte. Es un ataque aéreo. Pero ¿te vas a cargar solo a uno? No es muy buena idea, ¿eh? ¿O va a ser otro burrito? No, es un ataque aéreo. Pues no sé yo qué va a ocurrir. Ah, no, es un cascabunker simplemente. Pues ok, me parece bien. Vamos. No tengo ningún problema más. Tenemos cascabunkers como para causar daño suficiente para matar a uno que tenga 30 de vida. Más que eso creo que no. Bueno, así que eso es algo que tenemos que tener en cuenta, sin duda. Tú deberías intentar cargarte a los verdes. Y si te cargas a este ya sería perfecto. Pero tanto, igual te estoy pidiendo mucho en ese sentido. Así que no lo sé. ¿Qué opciones tenemos al respecto? La batería no va a ser suficiente para matar. Me queda uno, tres. En este caso burrito no me va a llegar. No. Voy a esmaterar esto por ahora. Está la cosa interesante. Está la cosa interesantita. Me quedan tres. Dos que están muy al borde de la muerte. El otro que está en su tanque, tranquilamente. ¿Y tú qué vas a hacer? Sí, tira ahí, tira ahí. Eso es. Aunque me pilles a mí, me parece lo lógico. Es lo lógico ahora mismo. Eso sí, con ese mucho no vas a hacer, ¿eh? De todas formas, pero bueno. Tú mismo, amigo. Tú mismo con tu mecanismo. Bien. Y me toca contigo. Pues tú vas a hacer básicamente un ataque aéreo. El viento va hacia allí. Va a ser exactamente aquí. Y encima rima. No era intencionado, pero es un pareado. Pero... Bien. Y muerte doble en ese sentido, ¿no? Muerto, morido, matado. Ahora habrá que ver lo que hace él. Estos dos están bastante separados entre sí. Así que eso lo tengo a mi favor. Y a cambio, el tanque, pues, está un poco protegido. Pero si me lo revientan, probablemente muera. Pero bueno. De todas formas, si estoy fuera, también con una buena explosión me matan. Así que estamos en las mismas en ese sentido. Esto no podría. Ataque aéreo solo normal. Pues... Un ataque aéreo normal estaría bien, pero más interesante una dinamita quizá. Sí. Porque con la mochila propulsora me pongo bien con eso. ¿Tú qué vas a hacer? Te vas a esconder, ¿eh? Como un chorizo. Pues choricillo está bastante cerca. Así que... Si te puedo pillar con choricillo, te la llevas. Majetón. Espero que pueda. Espero poder hacerlo. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Dale caña a Mickey. Y a mí también, de paso, si quieres. Que me parece bien. No tengo problema con ello. Lo que no tengo son cuerdas saltando. Podría llegar a ese hueco, yo creo, en teoría. De todos modos. ¿Y tú qué vas a hacer también? ¿También pirarte a otro lugar? Joder. Sí, sí, ponte ahí, ponte ahí. No, ahí, ahí, si quieres, ponte ahí, sí. Ah, no. Ataque aéreo, vale. Pensé que ibas a tener transporte, pero no. En serio, tío. Ah, por mí no vengas que estoy en peor situación. Proporcionalmente me refiero, vamos, en cuanto a que yo puedo recibir daño por culpa de él antes que tener mi turno. En este caso, con este personaje lo puedo tener ahora mismo, vale. Y no tengo cambio de gusano, no. Es ese problema. Es ese problemilla. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer en este caso algo poco ortodoxo. Pues es una opción. La otra sería bajarme de aquí. Simplemente darle cariño a este. El problema que tenemos ante eso... Voy a mover la posición, os voy a decir por qué en un momento. Y va a tener mucho sentido. Va a ser exactamente que me voy a venir aquí. Y es porque si me quedo junto a él y le ataco con el tanque, no le mato. A menos que se cuele por el agujerito y aún así creo que se quedará justo en la parte inferior. A pesar de que su proyectil se ha quedado ahí. Si le disparo, eso no va a morir. Pero si me disparo a mí, sí. Entonces prefiero dejarle a él que esté a su bola ahí. Porque por lo demás tampoco tengo nada que fuera a destruirle a menos que gaste estos recursos que los tengo reservados. Para la típica acción final, ¿no? En ese sentido. Mina sigue a fabricar una. Ya veo lo que hace él ahora. Y aparte, si le mataba a él, que esa era la otra cosa que quería comentar. El siguiente turno le iba a tocar a él. Entonces me podía joder a estos. Pues sí, no se hubiera muerto en ese caso. Sí, sí, asómate, por favor, asómate. Ya verás qué bonito. De hecho, la torreta debería estar ya viéndote. No sé por qué no te está viendo. Es un timo eso, pero bueno. Por el agujerito tiene que estar viéndote. ¿Cascabúnkeres? No sé si va a colarse ahí, ¿eh? Igualmente, a menos que me empuje... ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué sucio eso! ¡Qué sucio! No por su parte lo ha hecho muy bien, sino por el juego. Por calcularlo así. Y más que no le esté viendo la torreta, no me jodas. Tú tienes que encargarte de él ahora. De él. Yo me voy a encargar después de él. No me falles, ¿eh? No te fallaré, somos compañeros. En este caso no, pero... Momentáneos, ¿no? Temporales. Venga, dale. Tírale un... Tienes cascabúnkeres, sí o sí. En este caso tenemos tres desde el principio. O cuatro, no sé cuántos eran. Tienes que tenerlos seguro. Así que no me jodas. Cascabúnkeres. Cascabúnkeres. Que se cae para abajo. Seguro que ahora tiene suerte y no se cae. Pero bueno, así le haría como... Este otro elemento. Eso, 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 eso es. Me ha leído así un poco lo que le he dicho por voz. No estoy utilizando el mensaje de voz, ¿eh? Podría puse el botón, pero no voy a entender igualmente. Muy probablemente. Así me gusta, tío. Así lo has hecho bien. Así, sí. Bien hecho. Y ahora se cae. Perfecto, ¿ves? Y es que esa era la idea. Tampoco gustaba mucho. Tampoco gustaba mucho. Vale. Y ahora el tema está en que yo tengo que encargarme del otro. Dándome prisita porque no tengo que gastar la mochila propulsora. Esa es la idea. Así que no cometamos errores. Esto no puede ser daño por caída. No me jodas. Bien. Y ahora cuidadito con quedarme aquí atascado. Vale. Correcto. Bien. Y listo. Y nos subimos. Correcto. Y ahora a su vez, minita para usted. Y yo me alejo con un par de saltos. Bien. Y me va a quedar aquí. Y tú deberías estar muerto. Bien. Bien jugado. Y nos quedas tú. Que a ver lo que vas a hacer ahora. Esa es la cuestión. Ese es el enigma. Porque de otro modo, si consigo pillarte, podré fusilarte. Sal, sal, sal de ahí. Sal de ahí y vuela bastante. Recoge la caja. No me jodas que no te he visto la torreta. No me jodas. No me jodas. ¿Qué cojones ha sido eso? A cambio, te me estás acercando. De forma que el temor que tenía yo que no me llegara la mochila propulsora. Que me hubiera llegado viendo eso. Si ha llegado él, también tiene que llegar a mí. A menos que esté malgastando, en este caso, usos o energía. Pues tú vas a poder matar a uno como mucho en teoría. A menos que hagas algo, vamos, ultra profesional. En plan lanzamiento extraño. No, no puedes disparar así, no. Se te está acabando el tiempo. Y me toca además con ese, eh. Ok, pues... Me sabe mal, pero... Así tendrá que ser, sí. Voy a activarlo, de hecho, para que se dé la despedida con todos los honores. Y directamente... Por aquí me vengo. Teníamos una torreta, mira. Y esto, otro, simplemente materiales. Pero, en teoría, así debería ser. Lo voy a poner rapidito porque, si no, el juego chiplete te saca la partida y mientras tanto los demás se pueden ir. Así que, por lo menos, que lo vean. Vale, pues es una partida emocionante, eh. Por un momento, a vida y tensión. La verdad es que podíamos haber perdido perfectamente. Pero, en este caso, la verdad es que todos hemos actuado con bastante lógica, ¿no? En cada caso. Y en este caso, por lo menos, he visto un poquito más allá de lo que iba a ocurrir. Si ya se han pilado corriendo a toda prisa. Y con ello, pues hemos salido victoriosos. Así que una partida realmente satisfactoria. Y el mapa, por otro lado, pues ha estado también bien. La verdad es que me ha gustado. Tiene bastante espacio hacia los lados, como ocurre con estos mapas. En cuanto a que no suelen estar muy cerrados. A menos que tengan un formato de caverna. Pero, así de primeras, pues sí. Hay bastantes lugares donde te puedes caer. Tienes que estar pensando... Si lo dejo aquí, me lo van a tirar al agua. Que me ha pasado por uno de ellos, creo. Exactamente. Y luego, aparte, pues también zonas elevadas donde puedes estar un poco más seguro. Pero, a su vez, pendiente de que te puedan atacar con ataques aéreos. También es más sencillo que en esos lugares aparezcan cajas a veces o pegan en el cielo. Así como vehículos. Y tiene un buen equilibrio visualmente, pues desde luego, es agradable. Poco más. Espero que os haya gustado esta nueva partida a Worms WMD. Y si queréis, si os apetece, nos veremos, por supuesto, en el siguiente vídeo. Con lo cual, ¡hasta el mismo!